Hola, ¿cómo están? Miren, acabo de hacer un pedido en Temu, nada más que le estoy tapando porque aquí vienen mis datos. Lo acabo de recibir hoy y lo quiero abrir, que lo abramos juntas, muchachas. Vamos a abrirlo por aquí en medio. Estoy esperando, aparte de este, otros dos pedidos que he hecho a Temu, así que no tengo la menor idea de cuál pedido es el que me llegó de los tres que estoy esperando. Pero he pedido varias cositas para los retos del ahorro y carpetas así. Miren, vamos a sacar lo primero. Miren, qué bonita. Este es para hacer un reto de los mil pesos. ¿Ya vieron qué bonita viene? Vamos a abrirla. Estoy bien emocionada con estos del ahorro. No le hallo dónde se abre esto. Acá. Y me he pedido varias carpetitas y cosas para ahorrar. Miren, qué bonita. Viene con un clip acá. Y es mil pesos para reto del ahorro de los mil pesos para Navidad. Viene una carpeta transparente con tres argollas. Es un plástico flexible, pero no es tan frágil. Es como un poco duro el plástico. Trae este que venía aquí hacia el frente. Las cantidades que se van a ir ahorrando son stickers. Y trae aquí unos sobrecitos. Con agujeritos. Y aquí trae otra carpeta. Déjenme armarlo y ahorita se los muestro. Ya lo armé. Miren qué bonita. Esta carpeta viene así. Y es fácil de sacar y poner. Solo le haces así para poder sacar los sobrecitos o meterlos. Miren qué bonita esta carpeta. Ya la revisé y viene todo completo. En otro video aparte les voy a explicar cómo hacer este reto de los mil pesos. Se hace súper rápido. Viene de muy buena calidad. Me encantó. No les explico aquí cómo se hace el reto. Porque pues si no nos vamos a tardar mucho. Vamos a seguir abriendo las cosas. Pero me encantó esta mini carpetita. Para hacer los ahorros muy divertidos y prácticos. Miren. Viene de muy buena calidad. Me encantó. Vamos a ver. Vamos a ponerla por acá. A ver qué más viene aquí. Otra carpeta. Les digo que yo ya me volví loca. Comprando cartetitas. Este es otro también. Del reto de mil pesos. Pero esta viene así de navidad. Y esta viene. De hecho creo que viene un poco más pequeña. ¿Se fijan? Siento que viene de mejor calidad. Esta viene. El hule viene. Pues más rígido. Más duro. Y esta la siento como que. El hule. Este hule viene de otra calidad. Pero miren lo que me encantó. Es el color que tienen. Las anillitas estas. Vienen como en un rose gold. Igual aquí viene. Marcado. A diferencia de aquel. Esta ya viene marcado. 50. 75. Las cantidades que tú le vas a ir poniendo. Miren qué bonito. Igual en otro video. Les explico cómo es. Y acá trae también. La hoja de registro. Muy bonita también. Y esta es un poco más. Pequeñita que la otra. Igual se cierra por un broche. Miren. Compárenla de tamaño. Esta es más grande. Y esta viene un poco más pequeña. Vamos a ver amigas. Qué más viene aquí. No tengo ni la más remota idea. Qué será esto. Mejor le voy a cortar con este. Porque no le puedo abrir bien. A ver. Ahí está. Vamos a ver qué es. Oh sí. Ya sé qué es. Miren qué ternura. ¿A poco no está bien bonito? Es un pandita. Y es para meter las tarjetas bancarias. Tarjetas del banco. Y guardarlas. Y guardarlas. También trae aquí un sobre. Es de un plástico como grueso. Pero sin embargo no es rígido. Miren se dobla. Y acá está ahí también como para meter. Un billete o algo. Y llevarla en tu cartera. Yo aquí la quiero para meter mis tarjetas bancarias. Pero no para traerlas conmigo. Sino para tenerlas aquí en la casa guardadas. La tarjeta del banco. La tarjeta de Sam's. De las tiendas como Liverpool. Simaco. Bueno y todo lo que tengo. Meterlas aquí y dejarlas así en la casa. Pues muy bien ordenaditas. Para saber dónde las tengo. De este. Había en diferentes diseños amigas. En diferentes modelos. Pero yo escogí esta del pandita. Se me hizo muy bonita. Bueno. Otra vez. A ver. ¿Qué más compré? Ah. Miren. Compré esto pero. Yo compré esto. De verdad. Ya ni me acuerdo. Haber comprado esto amigas. Voy a tener que revisar el pedido. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es? Les digo que he pedido tantas cosas. Que ya no me acuerdo ni qué. Compré muchas cositas para el ahorro. Ah. Ya sé que son retos de ahorros. Estos están bien padres. Y miren todas las que me mandaron. Están hermosas. Y caben adentro de la carpeta A6. Y caben muy bien. Son diferentes retos de ahorro. Igual en otros videos les explico muy bien. Pero miren. Aquí tú vas poniendo las cantidades que vas a ahorrar y el total de que juntaste. Y viene de cartón. Y viene de cartón pero no es un cartón tan delgado como si fuera papel. Es más grueso que una cartulina. Eso sí les digo. Como del doble de grueso de una cartulina. Y acá atrás trae para que pongas la fecha. Cuánto pusiste y el total que llevas. Y aquí tú vas poniendo lo que vas ahorrando. Ya sea tirando el dado. O le puedes poner una cantidad y ponerle de esos stickers como para rascadito. Y se me hace muy bonita. No sé cuántas traerá. Miren por lo que veo. Aquí trae varias de este. Miren también trae. Este es para el juego del dado. Ya después lo voy a jugar con ustedes para que vean cómo es que se juega. Para no ser el video tan largo. También trae este el reto de los 30 días. Para juntar 165 pesos. También está esto de ahorro de 5 pesos. Para juntar 50. Este es como para un mini reto. El de 4 para los 40. Si a ustedes se les hace como que es muy poquita la cantidad. Pues nada más agreguenle un 0 para ahorrar aquí 40 pesos. Y al final juntar 400. Eso es muy fácil. Eso es lo que yo hago cuando digo. Ay pues 4 no es nada. 40 no es nada. Lo que hago es agregarle un 0. Miren también este que bonito. Este es el dinosaurio. Igual yo lo que hago es agregarle un 0 más. Para que lo que al final ahorre sean 300. O también pueden usar estas tarjetitas con sus niños chiquitos. Si tienen niños de kinder que estén aprendiendo. Pues que empiecen a ponerle 3 pesitos. Para que empiecen a desarrollar su gusto desde ahorita por el ahorro. Y acá veo que hay otro. Y acá veo que hay otro diferente. A ver espérenme. Miren acá hay otro más. De este es de 2. Como les digo yo se los voy a poner. De cada uno va a valer 20 pesos. Para que al final sean 200. Entonces que ternura. Y de muy buena calidad que vienen las hojitas. Y por último está este de 1. Pues muy bonitos. Que están y trae bastantes. Como pueden ver son bastantes retos. Miren todos los que trae. Superó mis expectativas. Porque yo no pensé que vinieran tantas. Y la hoja es de muy buena calidad. Miren. Como les comento. Un chorro de cositas que estoy comprando. Para el ahorro. Y todo lo que hasta ahorita he abierto. Me ha encantado. Muchachas. Me ha encantado. Déjenme guardar esto. Bueno. ¿Qué más? Oh. Ya sé qué es esto. Es un selfie stick. Pero miren cómo viene en la caja. Selfie stick. La cajita viene un poco. No ayudada. Pero bueno. Lo que nos importa es cómo venga por dentro. Miren. Acá abajo ya estaba abierto. La pedí en color rosa. Oh. Esto es diferente. Aquí se atora el teléfono. Y esto. Amigas. Espérenme. Dejenle investigo. Cómo es que se abre esto. Miren. Ya investigué bien. Este aquí le jalas para que crezca el palo. Tú le vas jalando pues hasta la altura que quieres. Que quede. Aquí tú pones el teléfono. Lo puedes poner vertical. O le mueves así. Si lo quieres acomodar horizontal. Y este que tiene aquí. Tiene un pequeño botón. Que tú lo vas a mover. Y esto sirve para que tú puedas acomodar. En qué posición quieres el teléfono. Si así de frente o más abajo. Y cuando encuentres la posición que lo quieres. Pues nada más le cierras. Aquí. Y ya se queda fijo el teléfono. Acá abajo. Hay que abrirle nada más a presión. Espérenme. Así. Para que se sostenga. El tripié. Y aquí. Esto se lo saca. Es la. Cosita esa que trae. Para que. Tú puedas tomar la foto así desde lejos. Con tu teléfono. Le picas aquí. Pues se toma. La foto. Lo que me encanta es que es color. Rosita. Y aquí. Tú ya nada más le jalas aquí. Para el tamaño. Que quieras. Déjenme le jalo. Miren aquí. Así. Para que ponga tu teléfono. Y aquí queda. Bien detenido. Pues estaba a un super precio. Ahora vamos a ver. Qué tanto duran. Déjenme acomodar esto. Había de este. En varios colores. Pero a mí me gustó. Este en rosita. Y miren. Se hace muy chiquito. Para llevarlo contigo. A todos lados. Y vamos a sacar. Algo más. Aquí está. Y sí. Más retos. Compré. Y se fijan. Estos retos. Vienen. Más grandes. De tamaño. Que los otros. Vienen. Vienen. De dónde se abre esto. Acá. Vienen. Más grandes. Miren. Los otros. Vienen. De este tamaño. Y estos. Vienen. De este tamaño. Pero si se fijan. Son diferentes. Tipos de reto. Este tiene. El reto. De los 30 días. Que igual. Hay varios. Este reto. Es de ahorrar. 10 pesos. Para al final. Obtener. 300. Este es. Ahorrar. 5 pesos. Para al final. Obtener. 150. Este es. El reto. De las 26 semanas. Y al final. Vas a tener. 702 pesos. Este. Bueno. Es el mío. Pero miren. Qué bonitas están. Este es. El reto. De un peso. Un peso diario. Y. Vas a tener. 30 pesos. Vienen de. Acá atrás. Miren. Trae su. Para llevar el registro. De lo que. La fecha. Y lo que le vas poniendo. Y cuánto. Vas teniendo. Es. Viene como. Un poquito. Plastificado. Del plástico. Es un plástico. La. O. Una hojita. Semi rígida. Bueno. Vamos a ver. Miren. Acá hay otros. Déjenme quitar este. Trae este. De las 52 semanas. Reto. De las 52 semanas. Y al final. Vamos a ahorrar. 1. Esas esponjitas. Con las que se maquilla. 1. Tú. Le estableces. Lo que tú quieras. Que valga. Cada. Cada esponjita. Y aquí. Le vas a poner. Al final. La cantidad. Que. Que has juntado. Igual. Todos. Traen atrás. Para. Su registro. De cuánto. Le has puesto. Y todo. Miren. Qué bonito. En color rosita. Y. Acá hay otra. En color morado. Este. De 20 pesos. Y al final. Vas a tener. 600 pesos. Pues. Trae bastantes. Retos. Y estas. Son más grandes. Que las otras. La verdad. Mis pies. Es una manera. Muy divertida. De ahorrar. Con esto. Bueno. Vamos. Vamos. A abrir. Porque ya nada más. Me queda. Una cosa. Y. Si se fijan. Aquí. Qué color tan bonito. Una carpeta de ahorro. Sí. Ya no quedó nada. Miren. Qué bonita. En un color. Rosa. Miren. Qué hermosa. Es un color realmente. Muy bonito. Se cierra. Así. Con. Imán. Oh. Viene de buena calidad. Miren. No. No se arruga. Yo he visto unas. En otras reseñas. Que hacen que. La carpeta. Como que viene. Torcida. Aquí. Y esta viene completamente lisita. Miren. No se dobla. Viene rígida. Aquí trae bolsitas. Para meter tarjetitas. Trae. Aquí esto. Para poner una pluma. Se abre. Se abre igual. Por medio de. De seis anillas. Que tiene aquí. En color plata. Vamos a ver cuántos sobres trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Trae ocho sobres. Que son sobres. Que se cierran así. Con. Como con un zipper. Y acá mero atrás. Trae también para que pongas. Otra cosa. Aparte trae. Este. Donde tú vas poniendo. Igual. Tu registro. De cuánto has ahorrado. Y en qué fecha. Trae también los agujeritos. Para que se los pongas aquí. Y trae estas calcamonías. Que tú le puedes poner para la comida. Para la gas. Para el gas. Para la despensa. La belleza. Regalos. Mascotas. Personal. Carro. Entretenimiento. Miren. Trae bastantes. Acá trae otra. Con diferentes cosas. Ya nada más le despegas. Y la pegas aquí. Y le pones. Su hojita de registro. Me encantó. Esta carpeta. Yo pensé que no iba a venir. De tan buena calidad. Estoy sorprendida. Con la calidad. Que viene. Esta carpeta. Como les comento. He visto otras. Que dicen. Que se. Que la carpeta. Se dobla. O yo le he visto. Que viene aquí. Como arrugada. Y si se fijan. Esta no. Y estaba dudando. Si pedí una carpeta. Así. Que fuera brillosa. Pero. Estoy encantada. Con ella. No me arrepiento. Para nada. De haberla. Pedido. Ahora sí. Ya tengo otra carpeta más. Y. En. Yo creo en otros tres días. Me llega otro pedido. Porque como les comento. Hice tres pedidos. Con. Como con dos. O tres días de diferencia. Que les parecen. Las cositas. Que compré. A mí me encantaron. Todo. Muy. A muy buen precio. Y. Estoy contenta. Con la calidad. De las cosas. Que pedí. Déjame. Un like. Si te gustó el video. Y dime. Desde donde. Me estás viendo. Para saber. Hasta donde. Me ves. Y dime. Si también. A ti te gusta. Ahorrar. Bueno. Nos vemos. Que Dios las bendiga.